Marchemos por nuestro país para no tener que marcharnos de nuestro país. Hashtag, la marcha de la mayoría. Hashtag todos a la calle 20J. Luis Felipe Henao. Invitaciones a marchar este 20 de junio. El populismo, la posverdad y la polarización no pueden acabar el país. Los empresarios pequeños, medianos y grandes son fundamentales para generar empleo y prosperidad. Este gobierno los ha agravado de enemigos. Estamos retrocediendo en seguridad. Estamos perdiendo el Estado en las regiones. Hoy vemos cómo ha aumentado el secuestro y tenemos las peores cifras en los últimos 11 años. Cómo han crecido las masacres. Es importante decirle al presidente Petro que el cambio no es para favorecer al LM, a las FARC o al Clan del Golfo. El cambio tiene que ser para favorecer a los más vulnerables. Hay que decirle al presidente que tiene que respetar las instituciones. La Corte Suprema de Justicia, el Congreso de la República y sobre todo los medios de comunicación. Es hora de marchar por nuestras libertades.